Nosotros podemos saber qué están haciendo los institucionales en una acción. Por ejemplo, si tienen mucho poder en esa acción, si tienen muchas acciones de esa empresa, si las están comprando, si las están vendiendo, ¿qué están haciendo? Todo esto lo podemos ver en esta página. Este es un video bastante avanzado sobre invertir en acciones, sobre un poquito más análisis fundamental. Espero que te sirva y vamos a empezar ya con este video. Bien, la página es finvis.com. ¿Qué te voy a pedir para este video? Este video puede estar tranquilamente en un curso de más de $1,000, de $2,000 tranquilamente. Así que solamente te voy a pedir un like porque lo estoy haciendo totalmente gratis para que te sirva. Así que, bien, solamente un like y empezamos con el video. Bien, vamos a ver qué están haciendo los institucionales en una acción. Por ejemplo, si nos vamos al screener, nosotros podemos buscar distintas acciones. Y acá podemos ver, por ejemplo, si nosotros ponemos cualquier acción, por ejemplo, vamos a buscar Apple. Y así lo entienden mejor. Vamos a buscar Apple y vamos a ver toda la información de esta empresa. Entonces, finvis, por ejemplo, acá puse Apple y me da un gráfico de Apple, como pueden ver, con un análisis y todo. Yo no lo uso, la verdad, pero sí uso esta parte de acá abajo. ¿Por qué? ¿Qué me da de información esta página? Me da un montón de información, como pueden ver. Me da en qué índices está, el market cap, los ingresos, las ventas. Me da un montón, me da el PER, me da un montón, un montón de información. Pero acá lo que puedo ver, que es la parte de institucionales, justamente, que es la parte de este video. Si ustedes quieren ver mucho más sobre esta página, me lo hacen saber. Tienen que dejar likes, comentarios y cosas para que este video tenga más vistas. Y yo me doy cuenta que realmente les está sirviendo. Y así hago más videos parecidos. Básicamente acá podemos ver la cantidad de, o sea, de todas las acciones que hay de Apple, cuánto tienen los institucionales. En este caso tienen un 62%. O sea, el 62% de Apple lo tienen institucionales. Y cuánto, o sea, qué han hecho en el último tiempo. Como pueden ver, han vendido en este caso. Se han sacado un 0,48% de las acciones. Y esto lo podemos ver con distintas acciones. Por ejemplo, si pongo, no sé, Coca-Cola vamos a poner. O podemos ver distintas acciones donde podemos ver justamente cuánto tienen los institucionales y si han estado comprando o vendiendo. En este caso, por ejemplo, tenemos que el 72% de las acciones de Coca-Cola lo tienen institucionales. Y como pueden ver, han comprado en el último tiempo, han comprado un 0,39% más. Entonces, acá tenemos mucha información en Finviz, como pueden ver. Pero esto es bastante, bastante bueno. Porque podemos ver si están comprando o vendiendo los institucionales. Y otra cosa que voy a agregar en este video, que no estaba planeado, pero te lo digo ya, es el Insider. El Insider son como las personas que trabajan dentro de la empresa. En este caso, no tienen tantas acciones y han estado vendiendo, como pueden ver. Que estén vendiendo, después podemos ver los significados de que los Insiders estén comprando o vendiendo. Pero básicamente ahora están vendiendo, por ejemplo, en Coca-Cola. Vamos a ver en Apple qué estaban haciendo. La verdad que no lo vi. En este caso, los Insiders, o sea, las personas que trabajan dentro de la empresa, han estado vendiendo sus acciones también. Esto puede ser por distintas razones. Puede ser malo porque están vendiendo. Pero también puede ser que estén tomando ganancias. Puede ser distintas cosas. Apple, la verdad que está en máximos. Entonces, que estén vendiendo es como que pueden querer poner ese dinero en otro lado. O bueno, pueden pensar que la empresa puede caer también. Todo esto lo podemos ver, es totalmente público. Y también en Finbis podemos ver, tenemos una parte donde podemos ver qué están haciendo los Insiders. Por ejemplo, en este caso, el presidente de esta empresa, que es Franklin Electric, ha estado operando con opciones, por ejemplo. O también ha estado vendiendo. Entonces, acá podemos ver como en tiempo real qué han estado haciendo. Hoy es 11 de mayo y esto se hizo el 9 de mayo. Estas transacciones son del 10 de mayo, por ejemplo. Entonces, nosotros podemos ver todo el tiempo qué están haciendo, en qué están invirtiendo, si están comprando o vendiendo. Las personas que supuestamente tenían mucha más información que nosotros. O sea, yo te pregunto, ¿quién tiene más información de Apple? ¿Vos, yo o el presidente de Apple o el director comercial de Apple? Entonces, ¿quién tiene más información? Ellos. Y nosotros podemos ver todo el tiempo si están comprando, si están vendiendo, qué están haciendo. Y todo lo podemos ver desde esta página. Lo voy a dejar por acá este video. Creo que es información de muchísimo valor. Como te digo, puede estar en cursos carísimos. Y acá te lo estoy dando totalmente gratis. Lo único que te voy a cobrar es que dejes un like, que te suscribas al canal y que dejes un comentario. A ver si estás entendiendo todo lo que te estoy mostrando en este video o no. Lo dejo por acá. Espero que te haya servido. Suscríbete al canal, deja un like. Nos vemos. Chau, chau.